Un fallecido por sumersión y uno por herida con arma blanca, fue el saldo de este pasado fin de semana en el departamento de Ginoteca. En el municipio de Wibili, Ginoteca, exactamente en la comunidad del Carmen, el ciudadano Emiliano Méndez Rodríguez de 19 años de edad, en supuesto estado de ebriedad, ingresó a una poza en el río Coco, hundiéndose de forma inmediata al no saber nadar. Este se hacía acompañar por tres amigos, quienes al no verlo salir, dieron aviso a la población para iniciar con su búsqueda, encontrándolo sin vida a eso de las 6 de la tarde de este pasado sábado. La causa de la muerte de Méndez fue asfixia por sumersión. En la comunidad Dosquihuas el Toro del municipio de San José de Bocay, alrededor de las 6.30 de la tarde de este pasado sábado, el ciudadano Juan José Cruz Gómez de 50 años de edad, salió de su casa de habitación rumbo a una pulpería de la localidad. Al llegar al establecimiento, según versiones de testigos, se presentó Moisés Blandón Estradas de 30 años de edad con un machete en su mano, propinándole un machetazo en el cuello a Cruz Gómez. Posteriormente, el presunto autor huyó de la escena hacia su casa de habitación. Producto del machetazo recibido, la víctima falleció en el lugar. Las autoridades policiales dictaminaron que la causa de la muerte fue por choque hipovolémico irreversible. También producto de la herida sufrió una lesión traumática del tronco encefálico. Los familiares de la víctima desconocen cuál fue el motivo del ataque. Para Gino TV Noticias les informó Mario Jarkín Tejada